Más TV Vuelva Continuamos con todos ustedes en Más TV Vuelva en una nueva edición de Más que Palabras este rato de charla que le planteamos a través de nuestra televisión Hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de creación literaria Nuestro invitado ya estuvo con nosotros hace no demasiado tiempo para presentarnos su primera obra Hoy llega ya con su segundo libro, Bajo el brazo para hoy dárselo a conocer a todos ustedes de un planteamiento de trilogía de la que vamos a hablar en los próximos minutos Les presento ya a Iván Menguiano escritor, autor de El legado de los sentidos libro que presentamos en el día de hoy Iván, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, encantado Bueno, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí con mucha ilusión de ya traeros aquí mi segunda novela esta trilogía al final que poco a poco se va completando Bueno, Iván, eres un creador a tiempo, a marcha forzada, ¿no? Porque hace muy poquito que presentabas tu primer libro y ya tenemos aquí el segundo libro de esa trilogía Recuerdo del legado de los sueños que ahora te preguntaré también por él y por su trayectoria y en poco tiempo ya el segundo libro Bueno, han sido dos años, lo que pasa es que el legado de los sueños salió en un año haciago para todos como fue el 2020 y ahora que ya un poquito poco vamos viendo la luz pues cuando ha salido el legado de los sentidos con toda esta crisis al final que tenemos en el mundo pero es verdad que creo que es el momento adecuado porque al final es una novela también apocalíptica entonces es verdad que creo que es el momento Ahora es verdad que bueno con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial pasamos de la pandemia, ahora una guerra en fin, estamos viendo momentos muy convulsos en nuestra sociedad y es momento también para bueno, pues leer este tipo de novelas que están centradas un poco en la ficción también Un poquito de ficción, tiene parte histórica pero al final lo que hago es un mundo como te he comentado, apocalíptico en el que los protagonistas al final se tienen que enfrentar a cosas que realmente pues nos tenemos que enfrentar a día de hoy en un mundo convulso en un mundo yo diría incluso un poquito enfermo Sí, bueno a veces dice el refrán que la realidad puede superar la ficción Totalmente y yo creo que queda demostrado con lo que estamos viviendo ahora y aparte de lo que hemos vivido Oye Iván, ¿cómo nace esta trilogía? Recuérdanos un poco ¿cómo nace esta idea de montar una trilogía a través de este legado que tú planteas? Tiene ya sus años porque es verdad que aunque el primero salió en 2020 y este va a salir ahora en 2022 tienen ya sus años empecé a escribirla creo que fue en el año 2014 yo todavía estaba estudiando en Sevilla historia por cierto y es verdad que al final yo siempre he tenido ese sentimiento interno de querer escribir de expresar realmente lo que llevo dentro y ya tiene pues 8 o 9 años pero claro, es mi ordenador lo que pasa es que fue en el 2020 cuando yo di el paso y quise ya realizar la publicación del primero y ya ahora pues este segundo pero es verdad que tienen ya sus años y fue el sentimiento de decir venga, quiero expresar lo que llevo dentro y lo voy a materializar en papel Claro, que no es fácil porque una cosa es llevar el pensamiento y luego pasarlo al papel y además darle esa forma para que el lector se sienta comparta esas ideas y esos sentimientos tuyos no debe de ser fácil Claro, porque la idea es no hacer algo como lo que hay ya en el mercado porque realmente hay muchísimas novelas históricas sin embargo esta trilogía no se trata de una novela convencional es lo creo que especial que tiene porque es verdad que hay una mezcla entre la historia del reino de Granada un poquito de historia de cortegana por supuesto pero también parte de ese misticismo esa espiritualidad que muchas veces nos rodea y que la gente pues como que quiere pasar de esa versibilidad porque no la quiere aceptar Entonces es verdad que hay una simbiosis para que el lector le atraiga y que no sea algo normal algo convencional sino que quiera seguir leyendo y seguir teniendo interés en el tema Porque bueno, para quien no te conozca Iván, tú eres vecino de Cortegana naces en Cortegana pero desarrollas tu vida profesional en Granada En la ciudad de Granada eso es Por lo tanto, estás en un epicentro cultural e histórico muy importante como en la ciudad de Granada El escenario es perfecto ya te digo al final es verdad que vengo de aquí de Cortegana nacido, criado madurado poco a poco aquí pero es verdad que al final yo desarrollo mi vida diaria en la ciudad de Granada y es una ciudad maravillosa al final para el mundo de las artes y la cultura Sobre todo, bueno como es la Alhambra el emblema yo diría de Andalucía y de España Sí Iván, ¿cómo ha funcionado? Vamos a irnos a tu anterior el primer libro el que abría la trilogía El legado de los sueños ¿Cómo funcionó? ¿Cómo? ¿Qué aceptación ha tenido por parte de los lectores? Muy bueno tengo que decir sobre todo la aceptación mayor fue en Cortegana fue el 1 de agosto de 2020 cuando se presentó en la Plaza de Toro estábamos todavía en plena pandemia pero muy contentos aparte se vendieron bastantes ejemplares en lo que fue aquella presentación y también por internet estoy muy muy contento de ahí que haya echado un poquito de carácter y haber publicado este segundo porque la verdad es que la aceptación fue muy buena tanto del primero y los pocos comentarios que estoy teniendo ya de este segundo que algunas personas ya lo han adquirido por internet también son bastante favorables Claro porque es un mundo complicado también para la literatura ¿no Iván? Muy complicado y sobre todo en el tiempo en el que estamos sobre todo ahora mismo que no se le da el valor que tiene a la cultura al mundo de las artes y al mundo sobre todo de los escritores nobeles porque yo no dejo de ser pues un escritor nobel esto es como al final pues un pasatiempo mi dedicación es el ser guía turístico en Granada esto es como una ilusión que los escritores nobeles tenemos de ver plasmado en el papel algo que tenemos en la cabeza durante tanto tiempo y durante muchos años y a lo que se tenéis que enfrentar bueno pues no solo a las dificultades literarias ¿no? de darle forma a esas ideas sino también a las dificultades bueno de todo tipo ¿no? económicas imagino que las editoriales confíen en nosotros claro exactamente no somos personas públicos hay personas públicos que lo tienen mucho más fácil nosotros somos escritores nobeles entonces la editorial la fama también cuenta en esto ¿no? claro y claro a mí me conocen en Cortegana y en Granada y todas las personas que visitan Granada pero al final yo no soy una persona conocida entonces lo tenemos mucho más complicado que esas personas que salen en la televisión bueno jugando un poco con el título ¿qué legado nos traes en este legado de los sentidos? pues mira yo siempre digo al final es un mundo apocalíptico te lo he dicho ya varias veces y también es verdad que es un mundo espiritual y místico con el escenario principal que es la Alhambra de Granada pero también el pueblo de Cortegana bueno vemos aquí la portada del libro la están viendo también nuestros telespectadores y bueno en la portada ya nos da a entender muchas cosas ¿no? eso es de hecho lo primero por supuesto sale el patio de los Arrayanes al que yo acudo diariamente a hacer mis labores de guía también he hecho un pequeño montaje se lo pedía a un compañero o un amigo y la verdad es que creo que ha plasmado perfectamente lo que significa el legado de los sentidos esos rayos al final ese mundo ese cielo ese cielo telebroso quiere decir quiere decir que el mundo está cansado está enfermo está avisándonos de algo precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad y aquí en el margen izquierdo pues tenemos también una referencia a mi pueblo yo soy cortegana es de pura cepa y ahí tenemos el castillo de Cortegana en pequeñito porque al final también la familia Benjumea protagonista del legado de los sueños aparece también en el legado de los sentidos y un pequeño guiño algo muy personal pues es la pulsera que tengo aquí justamente en el patio de los Arrayanes que es pues la mano de Fátima el símbolo más importante del islam un amuleto y al final un símbolo de protección bueno viendo la viendo la portada nos adentras como tú dices en un mundo un tanto complicado un tanto ¿buscas algún mensaje de cara al lector Iván? yo no quiero ser ni muchísimo menos un autor que haga libros de autoayuda porque para eso hay otros autores y otros otros escritores pero es verdad que yo aquí lo que intento al final es decirles a las personas que tengan la mente abierta que no se conformen con lo que siempre nos dicen que sean al final inconformistas y que bueno pues vayan buscando esa explicación que la lógica o la razón humana no puede explicar no puede llegar entonces es verdad que lo que quiero decir es el mundo nos está avisando y precisamente ahora más que nunca nos está diciendo algo ir un poquito más allá porque estamos aquí de paso y es verdad que yo creo en el tema de las reencarnaciones soy una persona en ese sentido bastante espiritual y bueno creo que la portada aparte como soy historiador la portada refleja perfectamente todos estos temas bueno protagonismo absoluto para Granada ¿qué te está dando Granada Iván? a mí me lo ha dado todo aparte Cortegana me vio nacer y crecer como te he comentado pero a mí Granada me lo está dando todo es verdad que mi profesión se desarrolla allí desde hace ya casi 6 años una ciudad maravillosa en la que la gente acoge de manera bueno excepcional igual que Cortegana yo le identifico mucho mi Granada me recuerda muchísimo a Cortegana Cortegana es una Granada pero en pequeñito y luego yo la Alhambra la relaciono realmente con el castillo hombre no se pueden comparar porque son completamente diferentes pero es verdad que al final los iconos locales icono de Cortegana en el castillo medieval y la Alhambra por supuesto icono de Andalucía icono de España icono mundial entonces a mí Granada me lo ha dado todo en estos últimos años bueno y que que has aprendido allí porque Granada es una ciudad en todos los sentidos porque es verdad que estamos hablando mucho de la Alhambra pero luego hay un movimiento cultural alrededor de la Alhambra musical es decir Granada tiene muchísimos granada tiene mucho que ofrecer exactamente yo siempre lo digo cuando yo comienzo los tours yo siempre digo Granada no es la Alhambra Granada es mucho más que la Alhambra allí tenemos a los reyes católicos los reyes más famosos de España una de las catedrales más importantes del país y luego a nivel cultural en cuanto a la música cuna del flamenco español es que Granada tiene de todo y luego en el mismo día siempre le digo una cosa a los turistas en el mismo día tú en pleno enero puedes estar esquiando a 3-4 bajo cero en Sierra Nevada y por la tarde irte a la costa tropical a 25 grados entonces es que Granada ofrece absolutamente todo de ahí que yo esté totalmente igual que vuelva exactamente igual que vuelva Sierra y Costa eso es bueno de eso que te has nutrido ¿cómo han funcionado? ¿cómo acogen los granadinos y las granadinas tus obras? bastante bien es verdad que ahí soy más desconocido me conocen por el tema de los tours pero es verdad bastante bien en el año 2021 creo que fue en noviembre hice una presentación del legado de los sueños en un torreón nazarí de hecho de la época nazarí de la Alhambra y lo hice en Las Gavias entonces es verdad que allí la gente también me conoce no tanto como aquí en Cortegana y en la sierra pero es verdad que bastante buena la acogida que tuvo periódicos locales algunas revistas de allí de Granada también se hicieron eco y bastante bien se han portado muy muy bien bueno hacías un guiño hablábamos de este guiño de esta portada con el castillo y la anterior portada con una corteganesa exactamente por eso yo siempre digo las portadas tienen que ser reflejos de lo que creo que representa la novela mi amiga Elena es protagonista de la portada del legado de los sueños además ella con esos rasgos que tiene rasgos morenos rasgos andaluces puede parecer que sea una persona musulmana y el legado de los sueños pues es verdad que al final reflejaba perfectamente pues una novela sí que es más histórica que el legado de los sentidos y creo que Elena bueno lo reflejó a la perfección además amiga íntima y además Elena también está consiguiendo pues importantes importantes y logros en su mundo en el mundo de la pasarela y el mundo claro entonces hizo la mezcla ella realmente modelo modelo para esta portada y yo pues historiador entonces hicimos ahí como una simbiosis bueno hay que unir talentos ¿no? que eso es importante además corteganes los dos claro que sí bueno ¿cómo llevas o cómo planteas la promoción de este libro? pues mira la editorial es la que se encarga realmente del tema de la promoción ellos me van comentando lo van poniendo en redes sociales lo van poniendo también en su página web y luego pues yo en mis redes sociales tanto en mi en mi facebook privado en el escritor Iván MJ es decir yo voy poniendo también pequeñas pinceladas de cómo se va a desarrollar la presentación que por supuesto será también en cortegana como fue la primera mi intención es el patio de armas del castillo y también es verdad que a través de sobre todo pues internet, redes sociales promoción la que me quieran dar aquí en el pueblo la que me quieran dar también en la editorial y la que me den en Granada bueno pues anímense ustedes a promocionar este legado de los sentidos este último libro de Iván Menguiano primero hay que leerlo como es normal y después bueno pues aconsejarlo si nos ha gustado que esperemos que que les guste a todos por cierto un libro que supongo que está pues en las líneas de comercialización habituales claro exactamente está en Amazon ningún problema ponen el legado de los sentidos Amazon también está por supuesto en casa del libro FNAC el corte inglés no van a tener dificultad ninguna incluso poniéndose en contacto conmigo a través de estas redes sociales también pueden por supuesto conseguirlo Iván ¿cómo presentas el libro? ¿qué es lo que le dices a las personas que asisten a tus presentaciones? te estoy pidiendo en definitiva que me describas un poco ¿por qué debemos de adquirir este libro? lo primero hay que leer sobre todo el primero legado de los sueños para entender el legado de los sentidos porque es la continuación del primero y es verdad que ahí aparece exactamente para entender realmente el legado de los sentidos hay que tener ya nociones del legado de los sueños porque es la continuación de la familia Benjumea esa familia Benjumea que aparece también en este libro al final esa dinastía termina con la desaparición de Adán último descendiente de Juan el protagonista de la primera parte y entran en acción pues dos personajes que son dos chavalas Carolina y Raquel a través de la cual voy entrando poco a poco en el mundo de los sentidos los sentidos humanos que tenemos realmente como es el tacto el olfato el oído y poco a poco explicando realmente que el mundo como te he dicho está cansado está enfermo nos está avisando y a través de la desaparición del mundo que conocemos tampoco sin hacer spoiler poco a poco nos vamos adentrando en el tema pues de los espíritus los nagmai que es una palabra al final que mucha gente me pregunta Iván ¿qué son los nagmai? y los nagmai realmente para entender lo que son hay que leer tanto el primero como el segundo y los guraf y son ayudantes del hombre en ese mundo espiritual que yo creo para que el hombre en el renacer de los tiempos una vez que desaparece el mundo anterior en ese renacer de los tiempos realmente los nagmai nos ayuden bueno una simbiosis sin hacer spoiler la verdad es que con lo que nos dices surge la necesidad de abrir ya las páginas de este legado de los sentidos bueno la tercera obra que complementa la trilogía ya supongo que la tienes en la cabeza ¿no? está escrita está escrita ya está escrita hace ya un par de años lo que pasa que como te he comentado es un proceso lento un proceso al final en el que los autores pues tenemos que revisar los manuscritos tenemos que ponernos en contacto con el editorial que el editorial vuelva a confiar en nosotros porque es verdad que aunque el editorial Círculo Rojo nos conoce ellos tienen que darle el visto bueno porque el legado de los sueños es una cosa el legado de los sentidos es otra y el legado de los guraf que será la tercera es otra completamente diferente aunque pertenezcan a la misma trilogía pero el editorial tiene que seguir confiando bueno pues un trabajador incansable yo por lo que me está contando Iván Menguiano no solo en su trabajo no solo en su vida profesional sino en esta otra afición como es la literatura tres libros un chico joven pero bueno pues ya con un bagaje importante en el mundo literario esperemos que con este legado de los sentidos tengas muchísima suerte muchas gracias que guste mucho a los lectores y a las lectores y que bueno en definitiva pues pueda seguir disfrutando de tu pasión con la literatura que yo creo que es lo más importante para un escritor eso es soy una persona inquieta claro bueno pues Iván muchísimas gracias por estar con nosotros por traernos tu libro y lo dicho a seguir creando a seguir disfrutando la literatura y a seguir promocionando bueno pues este segundo libro que seguro que será todo un éxito muchísimas gracias muchas gracias a vosotros siempre y ustedes como siempre muchas gracias por acompañarnos ya saben el legado de los sentidos el último libro de Iván Menguiano que no se deben perder nosotros terminamos aquí sigue la programación de Más TV Vuelva Más TV Vuelva